Hola amigos, bienvenidos a Enferiados. Tenemos hoy música, sí, música para todos ustedes. Vamos a tener una cita próximamente y para ello tenemos invitados especiales. Nos acompañan Eduardo y Carlos para hablarnos de un festival de rock y metal que va a ser en el Salón de los Artesanos de Villahermosa. Y bueno, para detalles, aquí nos van a platicar ellos acerca de este asunto. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, muy bien. Pues estamos aquí promocionando este evento. Es un evento que va a tener bandas de aquí del sureste, bandas locales. Y lo que busca es reavivar la escena y reagrupar ese calor que se sentía hace muchos años por los viejos tiempos. No falten el 16 de noviembre, ya están las preventas, los puntos que están en el grupo. Están a 50 y ese día van a estar en 80. Bien, Eduardo, ¿cuál es la fecha del evento y qué agrupaciones están confirmadas hasta el momento? Bueno, la fecha del evento es el 16 de noviembre. Hasta el momento tenemos configuradas siete bandas. Siete bandas. Siete bandas. Va a estar Magia Blanca, Insintomicida, Total Exile, Curset Burial. Bow. Bow. De Los Ions. De Los Ions. También está The Garden of Souls. De Garden of Souls. ¿Y qué otros bandas? Hoy tenemos una sorpresa especial para ustedes, estamos platicando con dos bandas que van a integrarse, ya algunas bandas ya las conocen, viene Maloy de Campeche y Cross of Satan de Coatzacoalcos. Es una sorpresa que estamos preparando, hoy vamos a estar cambiando el flyer, no falten estos para ustedes, la idea es que ustedes se diviertan, por eso estamos trayendo más bandas, más música para ustedes. Bien, obviamente es parte de la escena underground de lo que se está armando el evento, pero la invitación también es para el público en general, ¿no? Para el público en general, es para todo tipo de personas, de cualquier edad, pueden pasar a divertirse, la verdad que va a ser un evento increíble, un magno evento, tienen que acompañarnos. Ahora algo también, de las propuestas que vamos a escuchar en vivo, ¿van a tocar covers de algunas otras bandas o todo es música inédita? Bueno, va a estar un poco variado, la mayoría de los grupos son música propia de ellos, pero también hay algunos covers que algunas bandas nos tienen preparados que van a estar muy buenos, y también, como bien dices, es del género underground y no es tanto los covers, sino promocionar las bandas, que las bandas puedan promocionar su música original, ¿no? Eso es lo que buscamos con este evento. Ahora, dentro de las bandas que van a participar, los temas que interpretan inéditos, los originales de cada grupo, ¿son en inglés y en español o todos completamente van a escuchar propuestas en español? Hay una variedad, tenemos música en español y música en inglés, mucho mayor predominancia de música en español, pero también hay unos covers en inglés, hasta donde yo tengo entendido. Es una sorpresa, tienen que ir para que tengan una idea más concisa de qué se trata. ¿Ya tenía rato que no se armaba un festival de esta magnitud aquí en Tabasco, ¿no? ¿Ya tenían sus meses de que no se armaba algo o ya han hecho otros? Ah, ya tiene unos meses, pero últimamente se ha, la verdad, incrementado la escena, está creciendo, eso nos tiene muy contentos a nosotros como organizadores y pues caramba, esto es para todos, igual a todos los demás compañeros de la escena, organizadores, nuestro más grande felicitación y reconocimiento porque sabemos que es muy, muy difícil armar todo este tipo de proyecto y también es muy difícil, la escena ha caído mucho, pero nosotros ya estamos aquí, igual que ustedes estamos para apoyarlos para levantar la escena en Tabasco. Bien, hasta ahorita de las bandas que se van a presentar, obviamente hay unas nuevas y de las que ya tienen ya bastante rato en la escena, ¿no? ¿Cuál nos puedes decir de las que ya tienen mucho tiempo en escena? Uy, bueno, pues la verdad es que este toquín, inclusive por el nombre y la temática, lo que busca es reagrupar bandas que en su momento pues marcaron una trayectoria aquí en Tabasco y por alguna razón se disolvieron, tal es el caso de Instinto Homicida, el caso de Los Ions, tal es el caso de Magia Blanca, pero bueno, pues parece ser que su tiempo de estar dormido ya pasó y regresan con todo y también hay otras bandas que no son menos para nada sino todo lo contrario, Curset que se ha mantenido desde hace muchísimos años, lo mismo con el caso de Bow y Total Exile que también se viene reagrupando, entonces tenemos un excelente evento con bandas con mucho profesionalismo, con mucho trabajo anterior y que ahorita vienen con un proyecto, la verdad, muy sabroso, muy bueno, que tienen que asistir para escuchar. Bien, sobre estas propuestas, como bien dice, que se mantienen vigentes, ¿hacia qué otros festivales van? Porque sabemos que los artistas tabasqueños también salen, no solamente están aquí arregados en el estado, sino que también tienen la oportunidad de ir a otros festivales y a tocar puertas a otros lados. Bueno, de hecho, eso es lo mejor, que se pueden diversificar. Ahorita algunas de las bandas van a tocar en Peche, también en el caso, por ejemplo, de lo que es Magia Blanca, el grupo Magia Blanca tiene fechas ya confirmadas para la Ciudad de México, viene en la Ciudad de Tuxtla también, vienen otros eventos que se van a armar, donde van a estar tocando grupos que van a estar con nosotros. Así es. Sobre todo, lo importante es que usted esté pendiente del evento y que puede ir, se admiten hasta 99 años, que le gusta el rock y el metal. Pasándolo 100, nada más con que vaya con su medelina larga, pasa grapa. Pero también tienen que presentar su credencial del incendio, si no, no pasa. Ah, si no, no pasa. Los de 60 y más. Es que déjenle chance a los de 60 y más que se avienten las chelas en el evento. Su descuento para Inapam, para ellos. Sí, hay que ponerles un descuento, digo, si llegan con la melena, presentan su credencial de Inapam, chela gratis y entrada, ¿eh? No, porque no, falta el tío o abuelito rockero también en la familia. Ahorita venía en el taxi, me dice el taxi, oye, porque vine platicando con él, ya estás por allá, y dice el taxi, dice, ¿a poco va a haber evento? ¿Y dónde, Salón? O sea, no, hace como 20 años que no desempolvo. Digo, pues ahí está la oportunidad, se llama Por los viejos tiempos, es tu oportunidad para volver a entrar en la escena. Ahora sí que, como bien dicen, hay que desempolvarse porque viene el evento para todos los que aman el rock, el metal, y sobre todo que vamos a escuchar propuestas, bueno, de las añejas, ya vamos a ver un poquito, o no, no se les dice añejas, no, legendarias, para que no vayan a ese rato que estamos muy viejos todos. No, nos faltan a muchas bandas legendarias, la verdad es que hay muchísimas bandas aquí en Tabasco, buenísimas, que en su momento marcaron únicamente, o sea, el camino del metal en Tabasco, no con todas pudimos hacer las cosas, pero las bandas, y la única forma de poder ver qué tanto han crecido y qué tanto están sacando, y qué tanto. Claro que sí, recuerden, no se pierdan el evento, el Salón de los Artesanos, más claro en el lado está, este, por la Polar, por la Polar, por donde estaba la antigua Biblioteca de Luján, es el 16 de noviembre, no se lo pierdan, 8 de noviembre, ya saben, las preventas están en el centro con nuestros carnales, los artesanos, entre el HCBC y la Michoacana, ahí están, con nuestra compañera Carmita, ya está vendiendo los bolas boletos, las preventas en 50, si compran 2, 3, 4 boletos, o sea, se ahorran un buen, también con nuestro amigo Lamot, y bueno, un saludo a Semáforo por ahí, nuestros amigos de allá de Ciudad de México, que estén bien. Pongan a rockear un ratito, le dejamos el peinado punk un rato. Claro, claro, no, ya, ya, este, ya si pasan, con gusto ya tienen las chelas garantizadas. Ah, bueno, entonces ya sabemos dónde vamos a ir. Bueno, amigos de Feriado, nos despedimos, no se pierdan el 16 de noviembre. Este magno evento, un festival de rock y metal, que no se puede perder el salón de los artesanos, lo están esperando. Lo importante es que reserve su entrada. Nos vemos.